Hay mucha actividad, sobre todo a la hora de comer, a la hora de brindar el plato de almuerzo, el plato de comida, el primer plato de comida del día. Claro, Lore, y a través de ese plato de comida dar un abrazo simbólico, ese que no nos podemos dar, pero que en este comedor de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, intentan darle a tanta cantidad de gente que por supuesto que ya la estaba pasando mal antes de la pandemia, pero que ahora este cuadro se agravó porque mucha gente que vivía de changas o que vivía juntando cartones y que ahora eso ya no se puede hacer por la pandemia y entonces ni siquiera pueden comer una vez al día. Ya no hablamos de desayuno, almuerzo, merienda, cena, aunque sea una vez al día y eso es lo que intentan dar en este comedor, insisto, de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que muchas veces son los que ven marchando en las calles y se preguntan, muchos que pasan con el auto, ¿qué están haciendo acá marchando? Bueno, a veces están pidiendo esto, están pidiendo subsidios y ayuda para poder darle de comer a muchísima gente que no tiene recursos ni la economía para hacerlo. Bueno, en este caso están trabajando desde muy temprano, son tres veces por semana que este comedor está habilitado. Nos contaban que antes de la pandemia pasaban cerca de 1.500 personas por día de estos tres días que está funcionando el comedor y que ahora han llegado a tener días de 6.000 personas. Nosotros estamos del lado de adentro, del lado de la cocina. Ahora en un ratito voy a ir a la puerta para que vean a esta hora de la mañana cuánta gente hay ya haciendo fila para poder llevarse su plato de comida, que pueden venir con algún tupper, con alguna olla, o acá también les dan recipientes en el caso de que sea gente que esté en situación de calle y no tenga ningún elemento. Me voy a acercar a hablar con Marina. Marina es una de las cocineras. Mientras, sí, Guille, te escucho si me querías hacer una pregunta. Vemos los ingredientes, que hay carne, que están haciendo un guiso. Sí, le vamos a preguntar. ¿Qué están preparando hoy para comer? Y hoy tenemos sopa y guiso. Y guiso, porque vemos carne detrás y papas también, arvejas. ¿Van cambiando el menú? ¿Cocinan lo que pueden, lo que tienen? No, vamos cambiando de acuerdo a lo que haya para abastecernos, ¿no? Vamos variando, proporciona lo que nos traen también. Imagino que eso también habrá bajado, ¿no? Las donaciones en esta época. Sí, igual, o sea, nos está ayudando el gobierno de la ciudad, desarrollo social y un montón de las comisiones y demás, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué nos ayudan para atrás? Lo que pasa es que no alcanza. Hay mucha cantidad de gente, 4.000 personas más o menos por día. Y la verdad que no alcanza para la carne, el pollo en sí, la mercadería en general no alcanza para hacer tanta cantidad de gente. La idea es que se lleven una ración de comida, una porción de comida y además un postre. Sí, sí, lo ideal es que alcance la comida diaria para todos. A ver. Que todos tengan la posibilidad de poder comer diariamente, ¿no? ¿Desde dónde venís vos? Nosotros somos de Lomas. ¿De Lomas de Zamora? Sí. ¿Y venís tres veces por semana? Sí, se empieza desde el día anterior a cortar para poder al otro día poder tener un poco adelantado, porque si no, no alcanza. O sea, la cantidad de gente, somos como 35 personas todos los días para poder abastecer a toda la gente y poder darle la comida diaria, ¿no? Marina, en lo personal, vos, ¿cómo estás llevando esta pandemia? Yo le pido adiós todos los días como para poder salir y sabemos que es un bien, más allá de que es un trabajo, ¿no es cierto? Sabemos de que uno hace bien al otro, ¿no es cierto? Tratando de cuidarnos, lavarnos las manos, usando guantes, barbijos o en este caso pañuelos, ¿no? Pero tratando siempre de cuidarnos unos con los otros. Te pregunto vos, porque salís de tu casa y te encontrás con una realidad que seguramente mucha gente que está del otro lado cumpliendo la cuarentena sin la posibilidad de salir o sin la herramienta para salir a ayudar, porque hay mucha gente que no sabe cómo ayudar, estás viendo cosas que otros no ven. Sí, lo importante es que hoy, por hoy, el gobierno y el presidente que tenemos, gracias a Dios, tomó buenos recaudos, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo en comparación a otros países, que cuidándonos, así que... Nosotros hoy, por hoy, tenemos que salir para hacer un bien para los demás, pero también estamos viendo que nos cuidamos, ¿no es cierto?, uno con el otro y la diferencia en cuanto a otros países también se ve, ¿no es cierto? Gracias, Marina. Por favor. Sí, Guillem, mientras, te quería contar que hay medidas de seguridad, lógicamente están todos trabajando con guantes, con barbijos, se cuidan entre todos, y me querías hacer una pregunta, si no le iba a preguntar a otra persona el tema de las donaciones, que es lo importante, porque tal vez vos estás en tu casa y no sabés cómo ayudar, no tenés la posibilidad de salir, pero podés hacer una donación que llegue a mucha gente que necesita la comida. Buen día. Sí, buen día. Soy Sergio, soy un poco el encargado de todos los comedores que tenemos acá en la ciudad. Verdaderamente hay muchas donaciones, viene un CHEP, dona como 80 raciones, las trae acá al lugar para que muchos compañeros beneficiarios puedan beneficiar. Hoy más o menos estamos casi entre 4.000 personas que se les está dando de comer. El comer, verdaderamente a veces siempre nos alcanza, porque siempre producimos y producimos y producimos. Si no traemos de otro comedor, preparamos acá y después de acá los mismos compañeros, los vamos para allá. Lo principalmente que somos todos cartoneros, tratamos de hacer esto como hoy estamos parados, seguir trabajando en los comedores que tenemos para mejorar la situación. Muchas personas de las que trabajan igual están en situaciones de riego por la enfermedad, pero sabemos que si esto no lo hacemos nosotros, nosotros siempre dijimos que somos soldados invisibles, que no se ve hacia el otro lado, pero desde acá, desde los comedores, de los barriales, de los lugares, salen mejorando la situación de las comidas para la gente de la calle que no puede salir. Desde algunos comedores se les lleva de acá la comida hasta los hoteles, algunos vienen a buscar comida para otro que no puede salir. Tratamos de hacer un montón de cosas. Hoy los que están dando comida es parte de la ciudad, parte del Estado de desarrollo y muchos voluntarios que vienen y traen. A nosotros todo lo sirve, todo suma. Queremos darle a la gente lo mejor que hay, postres, que tengan su comida. Se llevan tupper. El otro día una donación de Habana, también se la regalamos a la gente, les fuimos dando a todos los alfajores. Para todos es bueno en estos momentos de crisis. Nosotros sabemos que somos un granito más de arena, que tratamos de ayudar a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, que es lo que trabajamos todos los días. Sergio, ¿dónde se puede donar en esta situación? Verdaderamente llaman por teléfono, o vamos, o vienen, o los traen. Siempre viene una camioneta, viene el chef, viene, trae acá en su camioneta, los traen en esas bandejas y los traemos, los damos, después vienen y se la llevan al otro día. Esto es una forma de que donación, las organizaciones están trabajando para que cuando hay donación, tanto de comida, hoy lo más fundamental es la carne, el pollo, que no te da gasto, porque cuando pensamos que tenés que cocinar para 4.000 personas, no es fácil. Trabajamos dentro de lo mejor posible la precariedad, pero trabajamos lo mejor posible, tenemos donantes de lavandina que podemos desinfectar todos los días, tenemos un montón de cosas que son argumentos que podemos ir trabajando. Escarcean los guantes, sí, escarcea también los tapabocas, porque por más que uno diga los lava, los enjuaga, pero a cierto punto ya no los puedes usar más. Nosotros tratamos de algunos de hacerlo, tenemos costureros que algunos los hacen, pero es tanta la magnitud de que uno gasta todos los días. Sergio, ¿podemos ir caminando hacia afuera, hacia donde está la gente mientras vos me estás contando esto, donde está la gente haciendo la fila que quiero hablar con alguno de ellos, y mientras que vos también me cuentes, no solamente están dando comida acá también, sino están dando asistencia, mucha gente que tiene que hacer ciertos trámites, que está en situación de calle, que no sabe cómo manejarse, ustedes también los ayudan con eso. Sí, hacemos lo de tratar de lo de ciudadanía porteña, tratar el suicidio habitacional, hoy tratar para que mucha gente en situación de calle pueda cobrar esos famosos 10.000 pesos, pero a veces tanta la burocracia que hay, que los compañeros no entienden, no tienen un teléfono, no tienen un email, no tienen internet. Entonces tenemos la autocrítica y a veces cuando decimos, la gente viene y se enoja por ahí con nosotros, cuando nosotros queremos hacer algo en beneficio para la gente, pero es difícil, la cola todos los días es hasta la esquina, permanentemente, para que se puedan hacer esos famosos 10.000 pesos. Lo que nadie entiende es que desgraciadamente tenemos una magnitud de mucha gente de situación de calle que tienen el mismo derecho. Hoy también queremos saber que aquellos que tienen suicidios habitacionales se lo estaban denegando y porque tienen una ciudadanía porteña se lo están denegando cuando cualquiera de estas personas en su momento de estar en calle podían tener el acceso a tener una changa o se vive viviendo. Claro, y hoy eso ya no lo pueden conseguir. Sergio... ¡Gracias!